Quiero expresar en segundo término mi solidaridad con el ministro Javier Lainez. Ha sido objeto de agravios a su persona, particularmente en redes sociales, y lo ha sido porque ha cumplido con la Constitución al emitir una suspensión producto de una acción de controversia constitucional que ha solicitado el INE.